Hola, soy Laura Gassos y te quiero compartir una actividad en Fotolab que a mí me gusta mucho, las fotos en grupo. Así es que vamos a trabajar con esta aplicación que puedes descargar en tu celular, cualquiera que sea, o en tus tabletas o iPad y le damos con el dedo, la seleccionamos y nos vamos a ir a la lupa y en la lupa yo en este caso voy a trabajar en un jardín, escribo jardín en inglés, elijo la primera opción y voy a buscar una foto que ya tengo seleccionada, ya la había buscado antes para hacer esta actividad contigo y es esta niña donde está esas rocas allá atrás. Me conviene mucho porque la foto del grupo con la que voy a trabajar es de mi graduación de sexto año. Aquí están mis compañeras y le voy a dar la flechita para que veamos qué está pasando. Acuérdate que salen muchos comerciales, algunos se pueden quitar con las crucecitas, en este caso bueno está viendo que se está procesando, dice que casi terminado. Aquí están, están mis compañeras de primera fila sentadas como si estuvieran sentadas en las rocas, quedó muy bien, muy acomodada. Ahora voy a hacer un GIF, voy a hacer que ellas se muevan, se pongan a bailar, muy animadas, entonces voy a elegir la primera opción, animar y voy a hacer un GIF. Pues cuando la elijo, en la parte de abajo aparece un carrusel de opciones y hay de diferentes, entonces voy a regresar porque voy a elegir a esta chica que tengo aquí pegado a la parte izquierda de la pantalla. Ella está moviendo la cabeza y luego hay un simbolito de música. Ahorita que la elija se va a procesar y se van a mover y va a ser muy escandalosa la música, así es que hasta aquí llego. Te invito a que hagas tu propia fotografía y luego la guardes y la compartas. Bueno, pues yo con esto me despido. Bueno, yo me despido porque va a seguir el escándalo. Suerte, hasta la vista.